Amén. 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 Por qué? Voy a decir que la lengua, y me das la pena asustar. Voy a decir que la lengua, y la lengua, y la lengua, y la lengua, y la tribunal. Me voy a morar, y me duele a la camiseta para hospital. Voy a decir un mar, en la puerta real, y mi sueño, son y si no me enigua. ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo nadar ya no perecerás a los de octubre Oye, amigo, amigo, amigo Calderas tan licenciadas, esas caderas del cerro Oye, amigo, mismo, amigo Y por favor de indirnos Te digo, por favor ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!